Vamos a otras cosas, vamos a Morelos, donde diputados del PRI pidieron quitar fuero al gobernador Graco Ramírez, los detalles los tiene Elia Castillo, adelante, buenas tardes, Elia. Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto, así es, diputados federales del PRI por Morelos presentaron demanda de juicio político contra el gobernador de dicha entidad, Draco Ramírez, tras acusarlo de incurrir en omisión y diligencia por el accidente del paso exprés de Cuernavaca, y la muerte de las dos personas que cayeron en el socavón. La mañana de este viernes, los legisladores Rosalina Macari, Matías Macario, y Manuel Vallejo, presentaron en las oficinas de la Secretaría General de la Cámara de Diputados, la solicitud de juicio político, acompañada de dos cajas con pruebas documentales que dijeron respaldan dicha demanda. Entre estas pruebas que presentaron está un informe técnico que señala que la causa del accidente fueron las tuberías en malas condiciones, situación que conocía el gobierno del estado, así como lo que podría determinar que el gobierno estatal incurrió en omisión y diligencia. Pero escuchemos parte de lo que los legisladores comentaron al respecto. Adelante. Estamos enfocándonos a que se tome en consideración que esto es un atropello a los derechos humanos y en específico en una situación de negligencia, sabiendo de antemano que nuestro gobierno debe ser el garante de la protección civil en la entidad. Por eso es que hoy levantamos la voz los diputados federales porque hay una responsabilidad por parte del gobierno del estado, del gobernador Graco Ramírez, debido a que en la mañana se entera de este terrible accidente y en la tarde noche ya estaba él haciendo actividades políticas en el estado de Nuevo León. Muchas gracias por este reporte, Elia Castillo. Gracias, Carlos. Buenas tardes.